Hoy es el día de la lucha contra la rabia. Para celebrarlo, nosotros del día sábado, de 9 a 13 horas, vamos a estar realizando una campaña de vacunación. Acá, en el espacio verde que está enfrente a la biblioteca, sobre la calle Libertad y Benavente, la rabia es una enfermedad tan importante, es una enfermedad zoonótica, que causa muchísimas muertes a nivel mundial por año. Acá en Argentina no hay rabia, pero hay que prevenirla. ¿Cómo se proviene? ...de los perros y gatos. ¿Esto se hace cada un año solamente? Sí, la vacunación se realiza a partir de los tres meses de vida en perros y gatos y una revacunación anual durante toda la vida del animal. Por ahí el perrito tiene 15 años, la dueña dice, no, no lo quiero vacunar. Sí, hay que vacunarlo. Todos los años se vacuna contra la rabia. Es una vacuna totalmente gratuita, es solamente tomarse el tiempito, venir, vacunarlo y ya nos quedamos tranquilos durante un año.